Bienvenidos a nuestra última clase. Vamos a aprender a hacer el registro de calificaciones tanto de productos de la heteroevaluación como verificar y cerrar sesión de auto y coevaluación. Y por último, realizar la publicación de calificaciones finales. Para iniciar, en el apartado de sílabos vigentes, vamos a desplazarnos hasta la materia de la cual queremos hacer el registro de calificaciones y daremos clic en el segundo ícono. Luego podremos observar la información de la asignatura y cuatro botones, primer, segundo y tercer parcial. Y por último, final. Daremos clic en el parcial que queremos editar y nos desplegará los diferentes rubros que conforman la evaluación, como lo es heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Si nos dirigimos a la heteroevaluación, podemos encontrar los rubros que previamente incluimos para evaluar. En este caso tenemos el examen y el portafolio de evidencias. Ahora vamos a registrar las calificaciones del examen de tercer parcial. En este apartado vamos a escribir la calificación de ese examen y una vez que hayamos verificado que no existe algún error, vamos a dar clic en guardar, luego aceptar y posteriormente en cerrar edición. Es importante tener en cuenta que si no seleccionamos alguno de estos botones, no nos va a permitir publicar nuestras calificaciones. Una vez más, damos en aceptar y listo. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero en el rubro portafolio de evidencias. Una vez que tengamos todas las calificaciones escritas, vamos a dar clic en guardar y luego en cerrar edición. Ahora si nos vamos al apartado final, vamos a poder ver el registro de nuestras calificaciones, pero si observamos, aún no nos aparece la calificación final del tercer parcial. En cada parcial hace referencia a heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Aquí nos aparecen las calificaciones de HIC, pero en A encontramos un signo de interrogación. Esto es porque aún no hemos cerrado la edición de la autoevaluación. Así que nos dirigiremos al botón de tercer parcial, autoevaluación y daremos clic en el botón cerrar sesión. Damos clic en aceptar y listo. Y ahora ya nos aparece la autoevaluación de tercer parcial. Lo que resta es dar clic en publicar y listo, ya tenemos nuestras calificaciones publicadas.